¿Qué vas a hacer mañana cuando te despertás para lograr tu meta? ¿Qué vas a hacer para que llegues más cerca de tu meta? Lo que estás haciendo hoy y lo que vas a hacer mañana te acerca a aumentar tus metas, aumentar tu prosperidad y lograr tus sueños mañana o el día de mañana de aquí a cinco años. Entonces, es cuestión de que vos analices qué estás haciendo desde que te despertás hasta que dormís y si eso te acerca un poco a lograr tus sueños.